Dentro de este módulo relativo a la dimensión cultural del fascismo, en esta lección nos vamos a centrar en la idea de la estética de la política, es decir, en el componente mítico y fundamentalmente en el componente simbólico y ritual que tuvieron los fascismos. Yo creo que todos tenemos en la retina las imágenes de las grandes concentraciones de masas o los grandes rituales que desarrollaron estos regímenes. En todo caso, para comprender qué significó y qué importancia tuvo esta idea de la estetización de la política, considero que sigue resultando muy útil recordar un texto muy clásico como es el epílogo de la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, un pequeño librito del filósofo alemán Walter Benjamin. Lo que apunta a Benjamin, en lo que por todo es un tratado de estética, es decir, no es un libro de historia política ni es un libro de historia cultural, sino como digo es un tratado de estética, es una idea muy interesante para repensar los movimientos fascistas. Él dice que la consecuencia lógica del fascismo, es decir, la consecuencia lógica de su manera de hacer y de entender la política en una época en la que ésta ya no es una parcela restringida a élites ya notables, sino que ya está dentro de una era plenamente de masas, es una estetización de la vida política. Una estetización, dice Benjamin, que es muy diferente y no hay que confundir con la politización del arte. La politización del arte sería la utilización de lo artístico con fines propagandísticos para transmitir ideas y valores políticos. Mientras que, dice Benjamin, la estetización de la política supondría el hacer de la política una experiencia estética, es decir, el introducir en la vida política el elemento emotivo y sensitivo. El fascismo habría tenido precisamente esa capacidad de lograr provocar sensaciones en sus adeptos y esto hay que entenderlo, planteaba Benjamin, como una de las formas que tuvo de ejercer violencia. Planteada esta introducción a través de un apunte tan potente como el que acabamos de contar de Benjamin, la pregunta que hay que formular es ¿por qué es importante estudiar la dimensión estética que tuvo la política fascista o qué puede aportarnos? ¿Por qué debemos tener en cuenta esta perspectiva? La respuesta es que se trata de una dimensión importante del fenómeno fascista por varias razones. La primera es porque el fascismo no se agota en perspectivas de historia política. Por supuesto es esencial conocer el funcionamiento del partido, conocer las diferentes organizaciones de encuadramiento de masas de la población, es fundamental saber y conocer cómo funcionaron los diferentes órganos políticos, pero sin un análisis de esta dimensión más simbólica el estudio del fascismo se quedaría cojo. Precisamente porque si no atendemos a esa capacidad que tuvo para provocar emociones y para conseguir entre las masas el sentimiento de comunión casi mística, como lo denominó George Mose, no lograremos entender en toda su profundidad lo que fue el fascismo. En segundo lugar también es una perspectiva que nos permite entender aspectos esenciales de estos movimientos y regímenes, por ejemplo, nos permite comprender mejor la naturaleza que tuvo la ideología fascista, que ha sido un aspecto muy debatido, el hecho de que fuesen ideologías que no fuesen doctrinas bien articuladas y estructuradas alrededor de un cuerpo teórico complejo, sino el hecho de que fuesen ideologías pragmáticas, es decir, con pocas ideas, pero con ideas muy poderosas y muy potentes, revestidas en muchos casos de contenido mítico destinado a la movilización de la población, el hecho de que fueron ideologías muy combativas con ideas mucho más claras sobre lo que no eran que sobre lo que sí eran. Esto que siempre se suele destacar de que la ideología fascista fue antiliberal, anticomunista, es decir, que el elemento anti estaba muy claro. Planteadas estas cuestiones más genéricas, podemos preguntarnos ahora qué elementos formaron parte de la estética de la política, es decir, si uno quiere estudiar y profundizar en este aspecto del fascismo, cuáles son los elementos que deben tenerse en cuenta. En primer lugar hay que tener en cuenta los símbolos que utilizaron, ya hemos aludido a ellos anteriormente, símbolos que adoptaron múltiples formas, símbolos que fueron cosas naturales, por ejemplo, el fuego, cosas naturales cargadas de significado. Yo creo que todos tenemos esta imagen de los desfiles fascistas con antorchas de fuego como símbolo de purificación y de regeneración de estas naciones. Símbolos que también fueron cosas artificiales creadas ex profeso para la configuración simbólica política, por ejemplo, las banderas, esa bandera roja y negra del fascismo español, emblemas, el litorio, en el caso del fascismo italiano, la cruz gamada, en el caso de Alemania, el yugo y las flechas, en el caso español. Símbolos que fueron también lingüísticos, esos gritos reglamentarios, el Hei Hitler, el Arriba España, palabras con significado especial, hablaremos de ello en la lección dedicada al lenguaje. Símbolos que fueron gestuales, probablemente no haya imagen más clara del fascismo que el saludo fascista. Símbolos personales, el culto al líder, etcétera. En segundo lugar, tienen que tenerse en cuenta también los ritos. En este sentido, un campo de estudio privilegiado han sido los calendarios festivos, el conjunto de fiestas que los fascismos celebraron. Los tres regímenes, Italia, España y Alemania, tuvieron de un modo u otro fiestas en las que conmemoraron la muerte, días dedicados a los caídos. Tuvieron también fechas en las que se conmemoró la fundación de estos regímenes, la marcha sobre Roma el 18 de julio, etcétera. Fiestas, ritos y mitos fascistas, esas ideas convertidas en narraciones y apelaciones cuasi sagradas de enorme potencia cohesionadora y movilizadora. Entre los mitos fascistas más conocidos se podrían destacar la creencia de que con la llegada y aparición de estos movimientos la historia de verdad empezaba de cero, empezaba de nuevo. La creencia en que eran movimientos elegidos para la salvación de sus respectivas naciones o el mito de la revolución como una experiencia transformadora y regeneradora. En definitiva, y para terminar, me gustaría concluir con la idea de que tener en cuenta la dimensión estética de la política nos enseña, en el caso del fascismo, el carácter emotivo, movilizador y expresivo que tuvieron unos movimientos y regímenes que concibieron la política no sólo como una cuestión de ideas o de iniciativas, sino como una experiencia que debía implicar al conjunto del individuo y al conjunto de su vida. Gracias por ver el video. ¡Gracias!